Lo primero que hago es limpiarme la cara muy bien para que obviamente después el maquillaje pues se vea mejor Vale, a ver, lo primero que voy a hacer es echarme la base más clara que tengo que es esta, no la tengo tan clara entonces me refiero toda la cara y se me ha hecho un golpe bote y ya lo tengo pues aquí realmente por lo que pasa de que empiezo a aplicármelo por toda la cara algo que es que pensaba de que sería difuminar bien las cejas y al final ni se difuminaba nada es que por lo menos en la cámara se ve muchísimo las cejas y se nota mucho en el espejo no se veía tanto entonces que pasa de que aquí lo que hago es intentar corregirlo con el corrector a ver, según la foto del objetivo es con una ceja muy fina y para abajo bueno pues ya aquí pues intentando que se vea un poco más de cea normal pero es que es que yo voy a ver que en realidad parecen dos gatos acostados pero bueno bueno de tal forma la verdad que me lo paso muy bien pero es que ya después de eso se veía como que por los lados salen unos cuantos mechones y parecen cuernos pero que en realidad son como si fuera un poquito de mechones pero bueno a ver de que sale todo esto pero la verdad que sale muy gracioso creo que primero lo que voy a hacer es sellarme el maquillaje entonces voy a cogerlo es que no tengo otro vale entonces voy a coger este pues aquí realmente es que no tenemos que hallar ni nada más enseñarlo y después que en la foto vi de que tenía como un poco de marrón por la parte de la ceja que hacía que se viera el ojo como más grande entonces aquí lo que estoy haciendo es coger justamente un color marrón y ponérmelo en la parte del ojo aunque se vea un pegotón pero bueno yo intento hacer lo mejor posible y bueno a ver la verdad que es que bueno dentro de lo que cabe está bien la verdad y ya aquí justamente hay un cleaner que no sale bien pero me he puesto un poco de jetline por la parte justamente donde está el partado móvil y ya de ahí pues empecé a ponerme un poco las pestañas que se supone que es una mega pestañas éper grande y pero en la foto pues salían justamente tres pestañas abajo y tres pestañas arriba pues lo que estaba haciendo pone tres pestañas arriba y tres pestañas abajo y listo a ver cómo cómo lo veis vosotros cualquier cosilla déjame un comentario cómo lo veis bueno y ya de aquí lo que voy a hacer es ponerme el correcto por esto de aquí vale voy a poner el correcto por esta parte de aquí como si fuera la marca de agua y el ojo ahí en medio vale y aquí ahora lo que voy a hacer es coger un tono muy blanco y como si fuera a pasillármelo bueno pues aquí es que ya directamente es eso voy a enseñarme el párpado y listo bueno el párpado lo que vendría siendo la marca de agua de la Betty Boo y ya aquí pues me di cuenta de que realmente la Betty Boo pues tiene la nariz muy finita y entonces me he hecho un corrector que no me lo difuminó con la esponja me lo difuminó mejor con las manos porque la esponja asume muchísimo producto entonces empecé a difuminar un poquillo para a ver para que la nariz no se viera que fuera más gorda por decirlo así y ya pues de aquí paso a coger un pincel para pues por lo menos marcar un poquillo más la nariz muy pequeña y aquí fue cuando me di cuenta que es que me había pasado mil pueblos y lo que intentaba pues era difuminarlo muy 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 bien pero al final pues intenté subirle un pelín pero que nada que al final parecía que no lo podía difuminar entonces coge un poquito la esponja y empecé a difuminarlo un poco y ya aquí pues un poquito también los pómulos para que realmente pues se viera más chiquitillo por decirlo así más pequeña la cara más por decirlo de una manera y no cargarla en la verdad pero bueno la verdad que bien y ahora aquí pues ya pasaba a coger un lápiz y a ya lo que viene siendo pues perfirme los labios ya cogí un pintalabio más oscuro para ponerme un poquito por el fondo en plan para el lado del labial por el hay que no sé hablar por lo que viene siendo por el lápiz que me he puesto de contorno como sea y ya después pues cogí otro pintalabio que era más claro para poderlo poner mejor ¿me parezco a la Betty Boo? comentadme aquí abajito ¿me parezco a la Betty Boo? jejeje es que Dios mío es que yo no sé cómo puedo maquillar tan mal jajaja ¿qué me comentáis? vale, dejadme aquí abajito todos vuestros comentarios que es lo que pensáis en el vídeo si habéis reído si no cualquier cosilla ¿vale? y listo ¿vale? y deciros nos vemos en el próximo vídeo del mundo de Nicki y nos veremos una semanita más ¿vale? y listo voy a hacer otra cosilla más suscribir a mi canal dejar en comentarios lo que queráis de los próximos vídeos que queráis ver y eso y además seguidme en Instagram porque sobre todo por ahí pues digo más que qué tipo de vídeos queréis ver y eso y obviamente pues uno de ellos fue el vídeo del challenge de la Betty Boo entonces pues de todas formas no olvidéis seguidme en Instagram porque os dejo muchas encuestas para todo este tipo de vídeos y la verdad pues que al final a mí me gusta hacer este tipo de vídeos porque además que es muy gracioso pues que por lo menos pues intento vacillarme mejor aunque este no ha sido una buena idea pero bueno a ver dejadme en comentarios que os parece y eso ¿vale? nos vemos en el próximo vídeo del mundo de Nicki ¡Hasta luego!